Vamos a continuar con más información, muchísimas gracias por estar con nosotros en este momento a través de Canal 20 y Canal 97, sintonizándonos a través de la señal de Telecable, muchísimas gracias. Vamos a dar a conocer a usted, la Policía Nacional tiene tras las rejas a un sujeto, quien está siendo señalado de haber participado en la trifulca, donde luego fue lanzado un joven originario del municipio de Condega, y quien nueve días después se rindió ante la muerte producto de esas lesiones sufridas. Veamos. A través de conferencia de prensa, la Dirección Departamental de la Policía Nacional brindó detalles sobre el caso que se registró el pasado 20 de enero en una discoteca, donde fue lanzado desde un balcón Adkin Wilfredo Wilson Peralta de 27 años, y quien murió el pasado 29 en el Hospital Esteliano. En la segunda planta se encontró, ahí se encontró con Kevin Alexander Miranda Sánchez. Ya en la segunda planta, Kevin inicia una alteración, una riña con la víctima. Como consecuencia de esta alteración, entra también un segundo elemento, que es Carlos Alberto Rodríguez Rizo, de 25 años. Este es conocido como campana. Entre los dos generan una alteración fuerte, salen a la parte de la azotea, y producto de la alteración, en este caso, Carlos Alberto Rodríguez Rizo, proyecta a la víctima y lo lanza prácticamente 4.5 metros de altura. Los señalados son Kevin Alexander Miranda Sánchez y Carlos Alberto Rodríguez Rizo, ambos habitantes del barrio El Calvario, en la ciudad de Estelí. Al fallecer la persona, entonces nosotros pasamos el caso a homicidio, y en este momento tenemos detenido a uno de los involucrados, que es a Kevin, con el que se inició el problema, Kevin Alexander Miranda Sánchez. Lo tenemos detenido, y no está detenido, está circulado Carlos Alberto Rodríguez Rizo. En total, ¿cuántos fueron los que participaron? Son dos los que participan, hay una tercera persona que se ve en el video, pero se trata más bien de evitar el pleito. En las celdas preventivas de la Policía Nacional de Estelí, se encuentra Kevin Alexander Miranda Sánchez, quien aduce que nada tiene que ver en el caso del balcón. Yo no tengo nada que ver ahí en eso. ¿Qué es lo que recordaste? Solo recuerdo el momento ahí, de lo que está ahí el video, pero no tengo nada que ver. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento ahí? El muchacho lo tiraron de ahí, pero no sé, no estaba ahí. Pero en el video apareces vos, ¿no? Pero yo no lo lancé, ni nada que ver. Yo participé ahí, en estar ahí, pero yo a él no iba con ninguna maldad, ni nada. Yo hoy no tengo nada que ver en eso. Yo estoy limpio, estoy dispuesto a arreglar este asunto. Ahora los uniformados están buscando a Carlos Alberto Rodríguez Rizo por ser el principal sospechoso de haber empujado al vacío a Adkin Wilfredo Wilson Peralta el pasado 20 de enero en la discoteca Axis. Con imágenes de Bayron Pérez, les informó Jimmy Alvarado. Bueno, señores, si usted ha visto a esa persona que la Policía Nacional está buscando, pues remítalo a la delegación policial más cercana a la información que usted conozca sobre su paradero, porque la institución uniformada lo está buscando para que responda de esos señalamientos, dado que es el principal sospechoso de haber empujado a este joven, quien luego de nueve días de estar lesionado se rindió ante la muerte. Vamos ahora con otra información y precisamente vamos a conocer sobre un accidente de tránsito que se registró en el barrio Juan Alberto Blandón. Un accidente de tránsito dejó como resultado a una persona lesionada cuando habría impactado contra esta camioneta en una de las calles del barrio Juan Alberto Blandón, al sur de la ciudad de Estelín. El conductor de la motocicleta fue el único lesionado en este caso, aunque las lesiones sufridas no son consideradas de gravedad, debido a que fueron más los daños materiales. La Policía Nacional se hizo cargo mientras los cruzrojistas trasladaron al lesionado a la sala de emergencias del Hospital Regional San Juan de Dios. Con imágenes de Bayron Pérez, les informó Jimmy Alvarado. Vamos a continuar con más información. Muchísimas gracias por estar en este momento sintonizándonos y precisamente vamos a conocer sobre una triple colisión. Dejó únicamente daños materiales este suceso que se registró al sur de la ciudad de Estelín. Una triple colisión se registró en la salida sur de la ciudad de Estelín. Aquí estos tres automotores se vieron involucrados en este caso, que por suerte solo dejó daños y el susto entre sus ocupantes. ¿Qué fue lo que? Porque yo estoy detenido y el otro vehículo también está detenido y el bro se le vuelve a unos frenos, mano. ¿Entonces fue producto del impacto del tercer vehículo que le impactó? Es correcto, así es, mano. Si vos te fijas, yo estoy bien parado y el otro está detenido, pues. El que pega atrás de él que los empúa todo. ¿Hay alguna persona lesionada? No, gracias a ellos no, solo daños materiales. ¿Vienen de dónde? ¿Venimos de Matagalpa, hermano? No, solamente que estábamos haciendo el alto porque estaba una, hay una fila de carros para abajo. Y cuando sentí fue el que me impactaron. ¿Cuándo se estaban estacionados ustedes? Estábamos estacionados. ¿De repente fue el golpe? De repente sentimos el golpe por detrás nada más que los había dado. ¿Cómo vieron? Vieron que viajan con algunas personas, ¿no? Sí, íbamos de compra, aquí nomás al centro. ¿Lesionados? No, gracias al señor, no, solo fue nada más daños materiales. El conductor de la camioneta que impactó al microbus señaló que los frenos le habrían fallado y que debido a esta situación fue que se originó el suceso. La verdad es esa, pues nos vamos guardando la distancia porque vamos con más un metro todos. Y se pararon aquellos en seco, a lo que yo le hice momentáneamente se me fueron un poquito los frenos. Cuando le hice el segundo bombazo, pero ya le había pegado, pues era despacio, ¿no? ¡Pum! Pero... ¿Hay daño nada más? Sí, fue, venía despacito, venía tal vez a 10. El caso se registró sobre la vía Panamericana al sur de la ciudad, en las inmediaciones a donde fue la discoteca Sigarsón. Con imágenes de Bayron Pérez, les informó Jimmy Alvarado. Vamos entonces a cambiar de tema porque la parroquia San Juan Bosco, pues ya colocó la primera piedra de lo que será el templo San Judas Tadeo. Este es precisamente una nueva edificación religiosa que se construirá en el reparto San José, una nueva urbanización ubicada al oeste del diamante de las Segovias. Veamos, sí, el reporte que preparamos. El sacerdote de la parroquia San Juan Bosco, ubicada al oeste de la ciudad de Estelín, junto a la feligresía colocaron la primera piedra, además de bendecir el lugar donde construirán el templo dedicado a San Judas Tadeo. Un terreno donado por el hermano Héctor Castillo para hacer una iglesia, nuestra iglesia católica. Este templo se va a llamar el templo San Judas Tadeo, corresponde a la jurisdicción de la parroquia San Juan Bosco. Específicamente hoy estamos poniendo la primera piedra de lo que va a ser el templo. El terreno donde construirán fue donado por un buen samaritano. Claro que es bueno porque tenemos que bendecir nuestro terreno y como te digo, todas las raíces, toda mi familia, mis ancestros han sido católicos. Para las y los peligreses es de suma importancia contar con este lugar donde se construirá este templo, pues les permitirá contar con un sitio para reencontrarse espiritualmente. Es de suma importancia porque esto nos ayudará a llenar las necesidades espirituales donde aquí podemos asistir todos los que estamos más alejados de la parroquia. La donación es un gran gesto de caridad que han hecho estos hermanos porque aquí los terrenos son sumamente caros. El compromiso es integrarlos de manera organizada para que podamos dar una respuesta positiva a este gran proyecto de Dios. Estaríamos un poco más unidos, gente que se les dificulta ir hasta allá a la parroquia, ya podrían escuchar aquí la misa y recibir la eucaristía. El compromiso es servir fielmente a la iglesia, estar en pie de lucha y no desanimarnos. El nuevo templo San Judas Tadeo estará ubicado en la nueva urbanización San José, ubicada al oeste de la ciudad de Estelín. Con imágenes de Bayron Pérez, les informó Jimmy Alvarado. Bueno, entonces ahí tiene lo que será el nuevo templo San Judas Tadeo en el distrito número 3 en la ciudad de Estelín. Si usted puede aportar, pues puede colaborar, hágalo, diríjase a la parroquia San Juan Bosco, ubicada en el barrio Oscar Gámez número 2, para que usted pueda colaborar con esta bonita construcción. Vamos a una pausa, regresamos con más en Noticias al cierre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!